46.00 Línea 1 Y por supuesto las noticias empiezan con una cortinilla y después de una cortinilla viene aparte para esta noticia viene de fábula viene por supuesto una imagen que ilustre la noticia y esta noticia pues va a ser muy ilustrativa supongo Joder, aquí Alberto dale caña, abre la caja de los pronósticos Vamos a ver, vamos a intentar explicar un poquito esto, poner al personal en situación, creo que está todo el mundo más en situación que yo casi, pero esta tarde Andy Muschietti en sus redes sociales, al igual que ha hecho los últimos bueno, el viernes pasado lo hizo y hace dos o tres también lo hizo ha publicado una fotografía del logo de uno de los personajes principales de la película la semana pasada tuvimos el de Flash luego lo comentamos también hace dos creo que tuvimos el de Batman con ese sirope de sangre y hoy tenemos lo que vendría a ser el logo parte del traje de Super Girl Super Girl ¿vale? es una imagen pues que recuerda muchísimo al emblema de Man of Steel tiene algunas diferencias por ejemplo en este acabado de aquí es un poquito más justito, más pequeñito es un poquito es un poquito es el puto símbolo de Superman efectivamente vale ya ha llegado el farandulero mayor que es Vegas efectivamente es el logo de Superman muy parecido al del hombre de acero vemos unos colores rojos en la parte superior recordando al traje a un traje de Super Girl bastante conocido creo que es de la de la época de Revere si no me equivoco de Revere ahora buscaremos fotos y ahora lo enseñaremos te han mandado dos imágenes también Juan Carlos me han enviado dos imágenes y la pondremos vamos a empezar primero con también tenemos logo de Flash es otra cosa también interesante el logo de Flash gustó bastante también está guapo está bien es más clásico que el que teníamos hasta ahora tiene una textura pues que también mola está guapo solamente hemos visto logos no hemos visto la continuación de ese traje pero bueno tiene buena pinta la cuestión importante es hemos visto el logo de Super Girl y nos preguntamos todos esto ¿qué es? ¿qué mi madre es esta? como diría un viejo conocido del sótano del planet ¿qué mi madre es esta? ¿qué nos están vendiendo con este logo? tenemos una película de Flash que vamos a tener a un Flash a un Batman y a un alguien de la casa de él y ¿qué nos están vendiendo con esto Alberto? yo te voy a dar primero la palabra a ti porque creo que tienes alguna cosa que decir y luego ¿qué sensaciones tienes? y luego pues arrancamos con el debate bueno es que a ver por donde empiezo supongo que por el principio la verdad es que estoy un poco sorprendido de ver en internet sobre todo determinadas reacciones en un sector sobre todo que como Botica lo tengo por ahí pues muy anti-Snyder al final todos los comentarios suelen terminar un habrá que tener fe estoy esperanzado tengo curiosidad pero yo la verdad que me pregunto ¿de qué va realmente todo esto? ¿qué es lo que está pasando? realmente pues es que esto para empezar es de todo menos el Flash de Ramírez para empezar que parezca que está de paso y mucho menos por supuesto el Cyborg de Fisher que este ni está ni se le espera y es que hoy nos muestra el Muschietti un escudo reconocible es el Superman de Henry Cavill y nos volvemos locos cuando esto también va de que a Cavill ni está ni se le espera entonces este escudo sí es precioso es el escudo de Superman de Cavill pero repito ¿esto qué significa realmente? pues que es un escudo de sorpaso el que lo quiera entender bien y el que no no a mí lo que me sorprende es lo esperanzada que suele estar la gente con la continuidad ¿no? de lo que estamos viendo cuando a tres meses del estreno por ejemplo del Snyder Cut estamos en un punto muerto y continúa el lingoneo a la peli y todo su universo ¿no? ¿qué más tiene que pasar para que la gente se dé cuenta de que no hay esperanza ninguna o alguna con lo sembrado anteriormente con esta gente que tenemos en Warner Bros. al frente ¿no? entonces por ejemplo es que el estudio nos ha demostrado por activa y por pasiva que desprecia todo lo que huela a Snyder pero curiosamente explota cuando todo lo que te interesa y lo creado por él mola ¿no? curioso que haya que todo anti-Snyder que se precie esté encantado con el escudo de Sasakaye al final el tema es que Snyder no toque nada entonces gusta todo ¿y todo esto para qué? pues para dar una patada al actual Superman y dar la bienvenida a una Supergirl cual juego de tirleros repito para mí es el escudo del sorpaso es muy bonito y le deseo muy bien todo lo mejor a esto pero ten fe debieras estar contento es lo que oigo por todos lados realmente se me escapa este consejo cuando el estudio me ha demostrado que no puedo tener fe alguna ¿no? cuando al frente del mismo siguen exactamente los mismos ejecutivos y los mismos directivos por lo menos hasta que se busque la ansiada fusión cuando salvo excepciones no manejan apenas proyectos que causen hype alguno por lo menos en mi caso Esperanza y ejecutivos de Warner Bros no suelen ir de la mano no se trata de fe sino en sentido común entonces mi última reflexión es que es muy bonito todo es precioso todo pero es algo reconocible en el Superman de Kabil y contento estaba en la parada donde me dejaron hace tres meses con el Snyder Cut yo no puedo estar contento de que me cambie en una estación con unas maletas que no son las mías dicho lo cual es una percepción muy personal todo esto deseo todo lo mejor para esto que se llama Flash de Flash pero realmente yo no entiendo determinadas exaltaciones de esto porque esto es el puto escudo de Superman de Snyder entonces bueno pues muy bien muy precioso todo pero parece ser que cuando esto es tocado por Snyder o por la esto quema esto es mierda y cuando nos enseñan como nos están enseñando unos logos nos volvemos locos yo no estoy en ese punto estoy en otro punto muy diferente todo esto tendría sentido si yo no supiera que me van a hacer un juego de trileros y me van a poner a esta chavala para que sustituya a Kettoniano amén de otras películas que vienen detrás que vais a flipar pero como no es el caso no entiendo estas exaltaciones de cosas que hemos visto mil veces este es el escudo de Superman de Henry Cavill incluso con la cita de Campbell que supongo que será la misma y bueno pues sí el traje diferente supongo que ya es que faltaría que se la pusieran igual entonces no entiendo determinadas cosas yo me alegro por esta chica de veras me alegro que la película salga lo mejor posible pero desde luego en estas coordenadas estas noticias a mí ni fun y fa porque estamos viendo un escudo de Batman escudo de Flash el escudo de Supergirl ¿dónde está el escudo de Cyborg? Stanis le espera que debiera estar aquí también el de Affleck estará sí, sí, sí claro estamos esperando el de Affleck claro supongo que es todo ahora dale tiempo no, no, no no se trata de querer todo se trata yo veo esto y no estoy hypeado como el resto de la humanidad que parece ser que les ha enseñado el santo grial no, es el escudo de Superman de Wilkinson con ligeras variaciones y ya está no lo iban a clavar y bueno pues ya está y la gente está todavía esperanzada porque supongo que maneja los datos justos para no darse cuenta de que esto es quítate tú que me voy a poner yo entonces bueno pues yo lo respeto pero yo no lo comparto estos estos subidones de Hyde y esto esta maravilla y esto vale no, es que no es que es lo mejor que han hecho de Superman es que no está Superman aquí no no lo sé está Superman no lo sabemos está el Flash de Snyder el Batman de Snyder el escudo de Superman de Snyder pero no no está Superman a ver yo voy a vamos a intentar dar un poquito una explicación a lo que ha dicho Alberto una matización en algunos elementos yo estoy bastante de acuerdo con él luego otra cosa es el enfoque tú puedes estar lo que es verdad es verdad y lo que no es verdad no es verdad o sea no puedes decir esto no es así o es así lo que te acuerdas es que tú lo interpretas de una manera o te guste o no te guste entonces lo que tenemos es una película de Flash que lo que ha mostrado hasta la fecha es un logo de Batman de Keaton ha mostrado un logo de Flash regenerado y un logo de Supergirl reconvertido del Superman de Henry Cavill o de las películas de Henry Cavill porque aquí mucha gente dice que no es el logo de Snyder bueno creo que el logo no es de nadie hablan del concepto de que no es el logo de nadie la cita de Campbell vale pero tú ves ese logo tú ves ese logo y instintivamente piensas el nombre de acero dirigida por Zack Snyder es que es así igual que el logotipo que llevó Superboy en la serie era el logotipo de Christopher Reeve o sea es que es así el diseño es así aquí la lectura que hay es no pues esto esto sumar es Supergirl el nombre tenerlo en cuenta a mí la sensación que me da y lo que me transmite esto al haber confirmaciones de actores en un sentido y no en otro ver los logos como los estamos viendo la sensación que da es claramente de sustitución es la sensación que da que aparenta lógicamente siendo aficionado al personaje de Superman por eso no me gusta demasiado no decir que no me gusta nada entonces al haber sustitución no mola si es sumar mola mucho eso por un lado si hubiera sido un logo de Supergirl totalmente rediseñado yo la lectura que haría sería otra yo creo que la lectura siendo el mismo logo de Superman de Henry Cavill yo lo que veo más claramente es una sustitución si hubiera sido un logo un traje yo que sé completamente diferente de Supergirl diría hostias es una Supergirl de otra tierra una Supergirl de otro parámetro temporal o de otro llámale otra línea temporal pero no al ser el pensáis demasiado también te lo digo le dais demasiadas vueltas es un escudo de una chica y ya está y a otra cosa no estoy de acuerdo yo creo que no estoy de acuerdo a otra cosa si el escudo fuera diferente a la lectura que haría sería la misma realmente que entra una y sale otro no le dices a mi maletura si el escudo fuera diferente esperábamos eso claro pero es que no fue donde está la sorpresa es que me da igual básicamente yo creo que que sea del mismo estilo por ejemplo el de Batman no lo ves ¿no? pero es el Batman de Keaton bueno pero es el Batman de Keaton claro a ver no me digas soy un monger y no lo sabía ya lo sé que es el de Keaton lo que quiero decir que estás viendo ya está ¿estás viendo? Oscar a ver sorprendeme con tu comentario a ver qué pasa estoy buscando camorra peleilla claro sé que es el Batman de Keaton lo que quiere decir que este logo de Batman de Man of Steel perdón el logo de Superman de Man of Steel claramente busca una sustitución Superman por Supergirl está clarísimo no le falta buscar nada más es que claro y el de Keaton también Keaton porque ya lo sabíamos y el de Keaton va a ser el sustituto del de Affleck ya está os pregunto lo mismo que antes de empezar el directo ¿estáis 100% seguro de que esto va a ser así? vamos o sea ¿nos queda ni una micra de fe de que no pueda ser así? nada cero no no solo va a ser así va a ser infinitamente peor y espérate porque con Superman va a ser así y con Batman va a ser el viejo la silla con una Batgirl o con alguna cosa por el estilo seguro vamos entonces bueno lecturas y luego analizamos un poquito analizamos un poquito el tema de lo que vemos en el traje no queremos en el traje pregunto a Saúl y Carmen y José que todavía no han hablado empezamos por Saúl luego Carmen luego José Saúl yo creo que está está muy claro que el estudio quiere dar un giro en muchos aspectos y lo va a dar punto entonces tampoco podamos luchar contra Molino es decir es lo que hay que nos van a ofrecer y cruzar los dedos para que nos den un buen producto y que se deje ver y que bueno nos fastidemos porque no vamos a ver a Superman que es lo que nos gustaría a todos pero pero que por lo menos el producto sea bueno y eso permite ponemos al punto de partida Saúl hay que conformarse yo no 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 vamos a ver no Alfredo no digo que nos conformemos o sea no o sea me quitan a Superman por su prima y yo tengo que conformarme no no pero pero es que no podemos luchar contra eso entonces al final esperemos que el producto sea lo suficientemente bueno para que el estudio coja ánimos y coja fuerza porque al final el problema que tiene el estudio es que eso es lo peor que le puede pasar a este producto si este producto es lo suficientemente bueno no veremos a Superman en los próximos 20 años a Superman Kaler el de Krypton no vamos porque es que no el problema no solo es la prima ya el primo de Zumosol el primo de Zumosol es lo peor y si este producto tiene éxito el Superman Kaler el de Krypton el que a mí me gusta supongo que otra gente le dará exactamente igual yo ya no lo veo en la gran pantalla salvo que echen a toda esta banda de directivos que hay en Warner Bros y venga a Discovery con renovadas energías y digan no aquí hay un potencial para el Batman de Affleck y para el Superman de Cavill tremendo y que hagan donde le salga de los cojones sus productos entonces sí apoyaré esto pájaras de presa y lo que haga falta y la fosa mientras me hagan el juego de trileros y yo no vuelva a ver a mi Superman Superman de Kaler de Krypton en 15-20 años en la gran pantalla se pueden meter todo esto por ahí pero es que al final yo creo que al final todas estas modernidades acaban siendo pasajeras pasajeras no estamos hablando de términos de años yo creo que sí o no a ver yo creo que sí la astulticia la astulticia humana tiene un fin pues va por largo ya porque cada vez oye una subnormalidad más en todos los yo cada vez que enciendo la tele toda esta deriva que tenemos va a peor y ya ha llovido seguimos a peor para cuando esto pase todas estas estas modas y estas cosas de cambiar razas colores orientaciones sexuales cambiar cánones para cuando todo esto acabe la tontería esta o no pues habrán pasado 15-20 años en el lenguaje cinematográfico no digo que no se haga digo que no me sustituyan al que yo quiero ahora haz 50 películas de Supergirl 50 películas de Mon-El y 35 de La Fosa pero no tienes a mi Superman es tan sencillo como eso es que no la verdad es que no te puedo decir que no estoy a Google contigo si es que lo estoy ¿sabes? el problema de todo esto es ¿tienes capacidad de ilusionarte con este universo cuando te quitan a tu personaje favorito? esa es la pregunta hay gente que sí y está full porque es más fan de otras cosas del universo de DC en general me alegro y los envidio y hay gente como yo que me quitas a mi personaje principal y me da igual lo que hagas porque no voy a estar dentro de ese universo no voy a poder disfrutarlo lo voy a ver sí pero no voy a estar in y lo que me está pasando con esta película de The Flash es que huela ribot no lo siguiente de lejos y nos hace un juego de thrillerito con el traje mira que bonito mira que bonito un traje mira que bonito a tomar por culo Superman y entonces claro entras o no entras en ese juego yo no entro habrá gente que esté full si te soy franco con la película de The Flash es que yo no tengo ni ganas de ver a Quito es decir a mí resucitar recuerdos de los 80 contados es decir si es que yo sí yo sí tengo ganas de volar yo vi toda la película toda la movida yo no tengo ganas de ganas porque es muy fácil cagarla Saúl es que ya no entro ni en la equilidad del producto doy por hecho doy por hecho que Muschietti hará un producto excepcional es que que no se me entienda mal no quiero decir no es que esto vale una puta mierda no doy por hecho que hasta el producto tenga calidad y hasta a mí me guste lo has dejado caer pero doy por hecho que no estoy criticando la calidad del producto posiblemente haga una buena película me refiero que para mí el hype de esa película es cero ¿por qué? porque va a implicar la sustitución del personaje que yo amo y me da igual que hagan la mejor película del mundo si eso implica que quiten a un personaje de Krypton para poner otro pero si yo estoy yo estoy de acuerdo contigo en que al final es eso pero la cosa está en que yo me niego a hacerme daño a mí mismo o sea si yo puedo elegir elijo ser feliz entonces ¿qué hacen esto? que me parece muy bien mañana me pongo la peli de Christopher otra vez y la disfrutaré entonces no me hago ni mala sangre me da absolutamente igual si al final lo que digo yo es que no no vamos a poder luchar con esto entonces yo claro que no puedo luchar contra esto faltaría más pero si puedo mostrar mi disconformidad y es lo que hago y seguro que es muy impopular lo que digo y dirá mira al puto naciste que como no salga Superman ya no le gusta nada pues sí si no sale Superman no me gusta nada de hecho no solo tienes todo el derecho sino casi la obligación por estar donde estás claro claro es que pero lo que yo te digo es que no te afecte Alberto Alberto relaja no 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 me afecta me sorprende entonces bien o sea yo me pillo trabajando esto bajo la lluvia con unos chuzos de punta que no os podéis imaginar durante horas y sale el logo del Muschietti miro reacciones flipo no sé si era el agua que me templaba pero flipo digo vamos a ver que guau 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 este es el escudo que tanto me gusta de ese señor que hay ahí que es el de Batman vs Superman con la cita la cita de Campbell que guau guau el que el que guau tío me cago hijos de puta que guau o sea me estás refriteando un producto para meterlo a calzador para que no sea tan drástica la patada que le van a dar a Kabil vamos a ponerte un escudo que sea casi 100% calcado al de su primo hasta con la cita macho pues no hago no hago guau no esto es el escudo de Superman ya está luego estos mismos que dicen guau guau son de los que rehuyen del Superman de Kabil el que lleva ese escudo los mismitos pero esto si les mola porque lo dirige otro tío o sea al final resumen todo lo que toca Snyder malo todo lo que toca otro bueno bueno pues vale yo es que no entro ya en eso básicamente ni veo tantas reacciones como tú ni estoy tan metido pero si quieres sentirte bien con la raza humana mírate cualquier cualquier comentario en una en una noticia del marca por ejemplo te metes en los comentarios y entonces te sientes bien contigo mismo entonces ya lo que digan los comentarios de este tipo de noticias yo hago lo que tú dices comentarios que son relativos por ejemplo a mi trabajo y me tocan muy de por cosas por noticias ya la mayoría de las veces vale más no entrar sobre todo de periódicos y es que vale más no entrar para no pero por ejemplo respecto a esto que nuestra afición y nuestro yo creo que considero que debo ser honesto conmigo mismo y no llegar aquí ¡oh! como mola el escudo esa sacale ¡oh! muy in no no me lo pide el cuerpo el cuerpo me pide en estar triste porque mi personaje favorito le van a dar la patada y están revistiéndomelo todo en un envoltorio precioso de corchopan precioso para que me duela menos no me duele igual entonces yo entiendo que la gente y respeto que la gente esté ilusionada con todo esto que se viene no es mi caso lo siento entonces me creo en la obligación como dice muchas veces Juan Carlos de expresar que yo para Superman quiero lo mejor quiero reclamar que esté donde sea pero que esté y que se incluya de la mejor manera posible no me valen ni sustituciones ni juegos de tileros ni polladas de escudos de refritos o refritos de escudos entonces bueno puede parecer muy radical esta postura pero es la mía vale una vez oídas algunas opiniones vamos a pasar la palabra antes de que se nos duerma la Carmen ahora yo sé que le voy al botón de on y ahora esto oye o sea se inyecta los ojos en sangre y empieza a remeter con todo de aquí y no deja a ti tiro con cabeza tu opinión sobre el logo de Supergirl y como lo claro voy 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 si es que a estas horas he perdido fuelle pero voy a ver yo suscribo palabra por palabra lo que dice Alberto vale o sea es que no se trata de hacer mala sangre ni de llevarte un mal rato ni nada se trata de algo que te gusta y te apasiona porque estando todos como amebas y pareciéndonos todo pues fenomenal que me ponen al Superman chino gordo y tuerto pues me parece muy bien que es Superman bueno mira esto no es así vale entonces a mí a mí a mí me está jorobando todavía todavía que ha llovido mogollón el vídeo presentación de Sasha Calle con Andy Muschietti y yo no digo que tuviera mala intención vale me pareció un detalle muy bonito hacia Sasha Calle fue un vídeo como muy emotivo y me gustó o sea una cosa no quita la otra pero el momento en que Muschietti saca el traje de Superman con la S de Superman vale en plan que te den por culo Superman vete a tomar por saco que tenemos a Supergirl todavía me está quemando el tema y ahora vemos el tema sustitución como está muy bien diciendo Alberto vale a mí me gustaría por ejemplo ver a Supergirl siendo la prima de Superman o incluso en otra tierra yo que sé su hija vale pero con una relación a Superman en el momento en que es una sustitución y no aportar más es una sustitución vale y eso es lo que no me gusta yo quiero a Superman y no que me lo cambien por una mujer vale porque ya existe Supergirl como para que cambien a Superman por una mujer vale el tema de que bonito el escudo que bonito el escudo con esto pasa como con Superman y Lois si lo hace Snyder es muy oscuro el que Superman no sonríe es que que feo es que que mal es que Snyder no entiende al personaje pero luego a Warner Brothers les falta tiempo para plagiar absolutamente todo lo que ha hecho Snyder desde la iluminación hasta las escenas hasta el puñetero escudo entonces no no yo no quiero una sustitución yo quiero a Superman en el cine y no que lo sustituyan por una mujer ya tenemos una mujer ya tenemos a Supergirl o sea el cambiazo no no compro no compro en todo caso si Discovery entra y barre absolutamente todo el universo DC absolutamente todo todo Henry Cavill no vuelve Ben Affleck no vuelve Ray Fisher no vuelve el Snyder Cut no continúa que quede paralizado pero no repite ni el servicio de catering empezamos de cero y compro y luego toda esta gente que está aplaudiendo oh que bonito el escudo de Supergirl oh si que bien que bonito todo que guay si Snyder lo hace muy mal pero si lo hace cualquier otro director muy bien a ver que me decís estaré detrás de cada uno de los comentarios venga ya hombre es que es muy bonito o sea tenemos a los personajes que nos gustan en el cine vale no pasaría absolutamente nada vale pero eso sí o sea eliminan a Superman y todo está muy bien y nos tenemos que conformar y nos tiene que parecer muy bien porque tenemos unos productos estupendos y los tenemos pero eliminan a Superman y no es que lo eliminen es que lo sustituyen la aparición de Supergirl no tiene por qué significar la desaparición de Superman no debería y si por H o por B si por H o por B por lo que sea Cavill no vuelve no llegan a un acuerdo mira me da igual si el problema es que no llegan a un acuerdo para que Henry Cavill continúe nos hacéis un reboot pero nos hacéis un reboot de Superman y no lo sustituís entonces a mí el tema del Flashpoint este que Flash vete tú a saber todavía si sale no me interesa no me interesa esta película no me interesa una película donde el protagonista no es protagonista donde agarran a Michael Keaton para darle la patada a Affleck y donde Supergirl va a sustituir a Superman no me gusta no me gusta y ya está y suscribo todas las palabras que ha dicho Alberto y creo que me estoy dejando algo en el tintero porque estoy cansada tengo sueño y todas esas cosas yo siento mucho si alguien estaba ilusionado y he venido yo ahora a pincharle el globo pero desde el momento en que enseñaron el trajecito a ver que fenomenal a ver que yo me alegre mucho por Sasha Calle va a ser va a ser Supergirl y está ilusionada y me parece fenomenal fenomenal y ojalá tenga su propia película una cosa no quita la otra pero en plan mira mona tenemos aquí el traje de Superman a tomar por culo Henry Cavill que te sustituimos pues no me gusta a mí esas cosas no me gustan ni con Henry Cavill ni con Danny De Vito es que no me gusta ese tipo de historias entonces pues mira no, no compro ya está no me interesa yo creo que bastante claro el mensaje el mensaje al final es Supergirl mola ningún problema mola muchísimo pero no como instituta de nada eso es no como instituta de nada es que te están quitando a Superman eso es ya está el problema es que nos están quitando Superman y entonces el problema es que os estáis enfadando dos años antes de lo que me toca pues imagínate cuando lo veamos pero es lo que hay no nos estamos dejando lo que pasa a ver pero unos somos más apasionados que otros y unos los toméis con calma y con bueno pues con cierta flema en plan pues lo que tenga que ser será que es estupendo y Alberto y yo en cambio nos encendemos más es que no mis vecinos es verdad gracias Vector TV es verdad que tengo vecinos que estoy yo aquí toda exaltada y me están recordando que me ha despertado a todos los vecinos yo he puesto antes en Twitter que a mí el escudo me ha gustado y me estoy arrepintiendo porque creo que Alberto y Carmen me van a odiar no, no, no el escudo es muy bonito una cosa no quita la otra el escudo es muy bonito yo he entendido a vosotros que lo que os jode no es que salga Supergirl lo que os jode es que quiten a Superman para poner a Supergirl eso es y no es eso es que ya el escudo me encanta eso me encanta el escudo me encanta la elección de esta chica me encanta que salga Supergirl y me encanta todo eso el problema es el que contenta a Carmen que también estoy mil por mil de acuerdo y ese no tampoco va a ser el problema que es también sino que van a ir más allá todavía hay más hay más entonces el problema es no ya el juego de tríos con Superman sino la sustitución y eliminación absoluta del Superman que conocemos o sea que creéis que todavía queda queda algún escudo que nos va a joder todavía más muchísimo más esto de esa sacarle es esto es la puntita de un iceberg inmenso y saldrá el escudo saldrá el escudo de reverso o de alguien que tenga que ver con el puto Flash pregunto no, no creo que salga más escudos ya yo creo que han salido otros escudos cuando veas el escudo blanco no hay villano con el fondo rojo no está igual no van a sacar no van a sacar más escudos de Affleck seguro no lo van a sacar no lo van a sacar yo creo que no yo creo que no van a sacar ¿para qué van a sacar el de Affleck? no van a sacar el escudo de Affleck van a sacar estos y se acabó es la trinidad la trinidad de esta película Batman, Superman y Flash y Flash yo creo que no van a sacar ninguno más son los tres protagonistas pues deberían de sacar el de Reverso por lo menos o sea es que Reverso es fundamental si van a hacer un puto Flashpoint es el que mata a la madre pero es que ni sabemos ni sabemos quién va a ser el villano de esta película no se sabe no se sabe no va a salir Reverso yo creo porque no sale Reverso y quieres hacer una historia de Flash a través de diferentes mundos no meter a Flash Reverso no se ha anunciado ningún cast hombre a ver esto es una gilipollez obviamente pero se hicieron unas fotos a Andy Muschietti y su hermana con los calcetines de Flash y de Reverso puestos no sé si lo quieres coger con pinzas pero es que no poner a Reverso es una historia de Flashpoint el que sería guay de Reverso es el que hace de Homeland aunque me pueda parecer como referencia no significa que pueda parecer que sea como un villano o sea ¿y quién va a ser el villano de esta puta película, tío? no se sabe no se sabe es que ya no tengo claro ni de qué va la puta película o sea, no tengo claro ni de qué va la película ¿no os vais a enfadar porque el villano no se sepa todavía? joder, enfadad por algo es que este paso Walter Hamada Walter Hamada dice que es el villano el villano es Walter Hamada Walter Hamada en relación a mí me ha sentado como una patada lo de la lo de la frase en kriptoniano de Snyder que esté puesta ahí porque es lo que comentabais vosotros es que a lo que les parece bien sí que se agarran a lo que ha hecho este hombre hasta que Snyder pero después todo lo demás lo detestan y me ha sentado más mal ver esta cita de Campbell ahí en el escudo este precisamente por la situación en la que estamos porque nos van a quitar parece ser que nos van a quitar a Superman y me ha sentado más mal que el vídeo que comenta Carmen de que Andy le digamos sacaba el traje de Kabil este detallito a mí me ha dejado cao pues lo digo yo que tienes que enfadar más joder y esto es solo esto es solo el principio esto es solo el principio de la noticia que tenemos de Flash que hay otras dos o tres cosas más de Flash siguiendo el guión terminamos a las ocho de la mañana o cuando no 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 vamos a acabar digo yo que si una cosa digo yo que si que si van a sustituir a Superman por Supergirl se lo tendrán que currar un poco ¿no? no 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 será hola no será un mundo nuevo llego a la tierra a otra tierra no descartes no descartes que lancen de Flash sin efectos especiales sin terminar ya casi lo quisieron hacer con el Sniper Card o sea que de bueno pero lo peor lo peor yo hasta que no barran eso con con fuego alirio pero no quede un puto directivo actualmente yo no voy a volver a tener confianza en ese estudio es que no hay motivos para confiar en el estudio y toda la deriva actual mientras sigan esa puta banda ahí mientras Discovery no coja eso que ojalá es lo que tengo puesto las esperanzas en el corazón todo lo que se va a hacer seguirá bajo el amparo de toda esa puta banda y ya veis lo que ha perfectado esa banda por eso que yo Esperanza ¿cómo voy a estar esperanzado con un estudio que se sigue cagando tres meses después sobre el fan sobre el producto que presentó y presenta esta serie de cosas al azar al tuntún Yo a nivel de ya vamos a análisis de lo que sería costurero sé que me vas a matar pero bueno para quitarle un poquito de hierro a mí personalmente a nivel de diseño me parece pobre y os voy a dar mis explicaciones sobre ello estamos hablando de un emblema muy similar al de Cable desde luego con la frasecita con algunos cambios en algunos puntos pero lo que realmente no acabo de entender muy bien a nivel de estética es que uno tenga un rojo por encima diferente al rojo del logo no le veo ningún sentido no tiene ningún sentido ninguno pero y luego sí y esta rayeta de aquí que es como si fueran las costuras del chándal de la selección rusa pues tampoco me acaba de gustar entonces a mí ya a nivel de diseño me parece un traje que no me acaba de convencer demasiado ya desde estética ya independientemente de si Supergay que si Superman aparecerá porque aquí me decía a lo mejor aparece Superman bueno yo no confío en ello y por ahí confirma un poco gusto esto es todo tema de análisis yo al principio cuando lo he visto digo esto es Superman hasta que he visto que ponía Supergirl y tal he dicho hostia Supergirl porque no lo acaba de cuadrar ha habido cosas que no me han cuadrado en cualquier caso sí que creo que coincide claramente claramente el estilo del corte de pelo de Sasha y el logo con este tipo de Supergirl pero completamente al revés entonces me parece moderna y esto puede estar chula pero bueno vamos a verlo y el de Flash también es muy Reverse no se aprecia mucho pero lleva como unos rayos amarillos en el pecho y tal el de Reverse quiero decir y este pues tiene mucho bueno Oscar igual lo sabe decir mejor porque se los ha leído los de Reverse pero tiene mucha pinta de eso Oscar ¿algo que decir? sí, sí, sí tiene razón es muy si te fijas está mucho infinitamente más currado el de puedes ampliar el de Flash infinitamente más currado porque muy poca gente se ha fijado pero fijaros en el nivel de detalle ya no en el laberinto es como un circuito impreso cada línea ya verás mirad mirad un segundito es en el de Reverse en el cómic también pasa ¿no? ¿qué lo tenéis? mira aquí cada línea es una línea temporal impacta en el escudo haciéndolo en ella en el escudo o sea en la circunferencia dorada hay un nivel de detalle brutal y cada cada impacto entra en el escudo plateado en forma de laberinto hay un nivel de diseño que puede parecer desapercibido pero está muy currado o sea el traje de Flash lo que han querido hacer aparte de tecnológico muy orgánico cada línea es una línea temporal que impacta y hace mella en el propio escudo es algo físico es algo orgánico ¿es de eso? ¿es seguro que es de eso? mira es seguro fíjate cada línea pega en el escudo y pega en una hostia y luego se deriva por ejemplo lo ves aquí en el de la izquierda en la izquierda no ves que hay dos impactos de la línea temporal y cada uno de los impactos entra en el laberinto del escudo gris o sea hay algo orgánico ahí que se ve que hay un trabajazo que no está puesto al azar esto que ha dicho Juan Carlos del escudo de Supergirl es un copypaste del de Kabil y le metemos rojo por arriba y sí ese rojo tendrás que poner unas gafas para que no te cancele la visión porque no me había fijado en eso del de Flash pero ahora ya me gustaba pero es que ahora me gusta todavía más claro es muy orgánico y no descartes que ese traje no se vea así sino que tenga cierta influencia más orgánica aún ahora que haya luz en ese traje o que cada vez que se que coja la velocidad de la luz pues ese ese escudo sea efectivamente los rayos iluminan o ese escudo se maneje de alguna manera porque lo que te viene a decir este escudo es ese Flashpoint tal como está concebido el diseño del traje está currado está muy bien hecho es una puta maravilla ahora esto es un copypaste del escudo de Batman vs Superman con la aceita de Campbell y le ponemos por arriba mucho rojo 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 muerte rojo pasión fruto de la pasión y a correr y me pones el circulito del S con el rabito pues vale pues muy bonito no sé pero bueno pero en la Justice League de 2017 Superman llevaba el logo era este ¿no? yo creo que sí que era como el de Batman vs Superman pero con más rojo de Michael Wilkinson que es el diseñador de vestuario para la Hombre de Acero para Batman vs Superman para Warner es canon ¿no? la Justice League de 2017 claro pues ahí tienes el escudo ahí se agarran el escudo de nuestra película que es canon y ahora lo cogemos y punto aquí se trabaja como antecedentes la de Justice de 2017 pero a mí no me vale esa disculpa pero es que el trabajo previo es de Snyder y el diseñador de vestuario es de Wilkinson pero es que no es una disculpa eso es lo que hacen ellos pues bueno es a los cojones si nos gusta vivir si no nos gusta pues que nos den por culo así de claro es lo de siempre yo huyo de todo lo que viene haciendo este tío no lo quiero ni con agua caliente pero cojón lo que me mola claro es eso claro totalmente es que es totalmente es que a mí no me sorprende es que no me sorprende para nada y que vayan a sustituir Superman por Supergirl porque no me sorprende es que era lo esperado vale desde el día que anunciaron a esta chica como Supergirl sabías que a Superman no la ibas a ver ni en pintura si quieres ver a Superman cóbrate un cómic punto vale para avanzar un poquito más sobre el tema de Flash y antes de que nos despidamos de nuestra queridísima Carmen que está pobrecita muy cansadita y ya ha hecho su a su dodo de pecho ha hecho su sprint final vamos a hablar de otra noticia sobre Flash así que ahora remataremos esto sobre la posibilidad que se está rumoreando lógica por otro lado de que Grant Gustin el actor que interpreta Flash en la serie de televisión de la CW participe y esté en medio del rodaje digamos de de una participación cameo en la película de Flash fíjate lo que hablaba Alberto de las líneas temporales las luces yo sabes lo que veo aquí si es verdad yo sabes lo que veo aquí con lo de Grant Gustin que te meta en la misma escena que en Crisis en Tierras Infinitas adaptada de color y lo que sea al tono de la película y venga pero han dicho que va el rumor es que va a haber un cameo de él no que van a que van a aparecer físicamente en el set no van a reutilizar claro yo lo veo muy lógico en cierto modo lo veo muy lógico ya que Miller hizo su cameo en la crisis sí, lo que pasa es que sigues con una idea de un multiverso que no existe existe para lo que ellos quieren también bueno, claro pero es que aquí cogemos lo que nos gusta yo me acuerdo el último día de Guerras Infinitas de todo tiene sentido la conexión definitiva ya tenemos multiverso y no y fue una baza a la desesperada que fue la propia Warren a buscarlos a los de la CW a decirles oye méteme un cameo aquí de Miller por si me da por tirarlo por aquí o si no o yo que sé porque soy un vamos que no tengo ni puta idea de donde voy no olvidéis que el cameo de de Ramírez en la infinita dice Víctor me había dicho Víctor ahí le has dado que no aparece en la peli hombre es que iban a ser los compañeros a menos que no metas un científico que sea amigo de Barry de toda la vida que se llame Víctor o Wendt igual era Víctor el que le vende los Frankfurt en la calle el VD de la puerta el VD sabes en Batman contra Superman cuando aparece el cameo de Flash allí en la tienda esa pues el dependiente era el Víctor claro por poner chorradas no pero bueno lo de Angustin tiene sentido entiendo que nos gustaría todo supongo que te gustaría sobre todo que no salga bailando eso está confirmado no baila no baila no baila se confirma vale y sobre también de Flash y así acabamos con todo se rumorea la posibilidad de que habemos coche habemos Batmobile probablemente si hay un estudio que está trabajando en los vehículos no me acuerdo cómo te he puesto LTE si están trabajando en los vehículos de Flash están trabajando en un Batmobile pero no se sabe si obviamente es el Batmobile de Affleck o el de Keaton que yo me inclino más a que va a ser el de Keaton que el de Affleck porque no creo que Affleck a mi desgracia salga demasiado en la película no se ha olvidado entre poco y nada y a lo mejor lo nombran si a ver yo creo que Affleck va a salir seguro y también creo sinceramente con toda sinceridad que el Batmobile de Affleck no tiene sentido que salga porque está destruido esto está inventado vale no toques nada esto está inventado y es precioso bueno pero ya habéis visto que hay ajustes en todos los sitios va a haber pequeños ajustes en el traje de Sasha hay pequeños ajustes en el logo en el traje de Batman hay pequeños ajustes no es exactamente el mismo pero recuerda es normal hay que vender camisetas hay que vender figuritas figuras y de todo claro actualízale el coche pero no lo cambies no nos hagas un Batmobile una curiosidad una curiosidad una curiosidad de la publicación fíjate fíjate la foto de Sasha tiene 68.000 likes la de la de Flys tiene 78.000 y es anterior y la de Batman tiene 94.000 no está mal para salir hace poquito a la gente le gusta o sea hace un rato no os quejéis tío que la gente está bien si hacía lo que estaba inventado Pau enséñalo con estilo enséñalo con estilo un poquito más grande un poquito más grande un poquito más grande más hay baterías pero veis como al final solo funcionáis con lo que os gusta así en plan no me toques esto solo no me cambies el coche no me cambies el no sé qué es que si algo funciona me lo tocas pero vega yo me quejo de que me vayas a cambiar pero yo me quejo porque es que es icono es iconográfico algún cambio lo tienen que hacer algún cambio lo tienen que hacer solo porque tienen que vender muñecos eso está claro o sea tienen que hacer un cambio el cambio mínimo porque ya se aprecia en el traje por ejemplo la parte de aquí es Batman cambia de todo no pero no puedes cambiarle si no vas a vender igual vale si Batman Batman tiene un montón de Batmobiles un montón de gadgets y tal pero Keaton creó un Batman bueno Barton creó un Batman a Keaton que es es un icono y se tiene que respetar ciertas cosas la estética de Gotham el tipo de traje es decir todo negro con el logo amarillo el Batmobile la Batgarra Gotham como tal como la que creó Barton no va a salir va a salir la mansión Wayne a mi lo que me extraña es que saquen cosas de Barton tal y como lo sacaron de Warner eso es lo que me extraña a mi que no lo quieren ver yo en pintura en Warner yo creo que poco de Barton va a ver yo creo que es una pesta muy arriesgada que a lo mejor lo hacen pero tener que recrear la Gotham que creó Barton en su momento es una apuesta muy arriesgada y no sé si el director va a usar esa baza yo no lo haría si fuera él vamos pero para qué para cinco minutos es que tampoco la pregunta es tendrá algo de Andy Muschietti porque tienes al Batman de Barton tienes el escudo de Superman de Zack Snyder tendrá algo de de él mismo yo creo yo creo que que Muschietti si por él fuera creo que sería muy sería muy respetuoso con Snyder probablemente eso es lo que pienso y luego pienso que 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 aparezca el logo de Superman que cuando anunció le ofreció el papel o le confirmó el papel a Sasha con el traje del hombre de acero que son gestos bonitos en el fondo pero te ratifican o te confirman eso que es una sustitución o sea y eso es lo que a mí me fastidia pero bueno yo creo que ya nos tenemos que hacer con ello eso yo creo que va a ser bueno como dice Vegas ya nos hagamos con ello y y veamos a ver como dice Saúl también qué producto nos ofrecen porque igual el producto está de puta madre está cojonudo maravilloso y genial y bueno pues oye no sale Superman pero no está bien bueno es que pero bueno aún así tenemos el derecho de decir a mí esto por el camino que vais no me gusta con independencia de que el producto pueda ser mejor peor o de más eso es así tenemos el derecho y creo que tenemos un poquito la obligación yo sí estoy ilusionado Juan Carlos si yo sí tengo una ilusión en el horizonte de veras ahora no os estoy mintiendo y todas mis esperanzas están puestas en Zasla la siguiente noticia es de no digo nada más porque como ya sabéis aquí se acaba la noticia de Flash y vendrán más noticias y como ya sabéis qué pasa cuando hay una noticia alejéis los auriculares que va que va